bueno un abrazo especial desde la distancia espero se encuentren muy bien allá en casita, recordemos que debemos seguirnos protegiendo seguimos cuidándonos ya que este COVID pues se está haciendo cada día como un poquito más fuerte pero debemos pedirle mucho adiós para que nos llegue la vacuna muy pronto y nos ayude entonces mientras tanto seguimos protegiendo, ahora si Michelle dale con la oración profe mira yo le iba a hacer que amor, gracias por este día por por la comida por donde vivir por el pecho que amor, gracias por nuestra familia por los compañeros por los compañeros gracias papito Dios por todo lo que lo brinda a la profe a la profe a todos a mi papá a mi familia y amén amén y amén gracias Michelle hermosas palabras listo entonces escuchamos a Alejandro y luego a Emily porque me pudo triste listo Alejandro y luego Emily en el nombre del padre del hijo del Espíritu Santo a mí papito Dios te damos gracias por este día gracias por la salud por una casa por la ropa y pedimos que quites este coronavirus lejos de nosotros para que para que salgan las personas que están en el hospital ojalá que ayudes a los doctores que nos han ayudado mucho y a las personas que salgan rápido del hospital gracias gracias señor porque nos has dado un techo para cubrirnos y una y una casa para no salir a la calle sin comida sin nada nunca nos ha faltado nada en la mesa ni desayuno ni almuerzo ni comida gracias Jesús porque nos has tenido mucha paz y sabido amén y amén en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén 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 listo me alejo a Eremili y terminamos ahí dale diosito diosito por favor de mi compañerito por favor diosito cuídales protégenos para las mascotas de la calle porque ya está con COVID se puede que se puede en el hospital ya no ya no COVID es un sueño que nunca termina por favor diosito ya ya tenemos COVID nosotros no tenemos hecho nada malo por favor diosito nosotros tenemos mucho por lo que nos ha por lo que nos ha dado en tu vida de ese año de oración que son Padre nuestro que son de el cielo santificado de venganos a tu reina de tu voluntad de la tierra en el cielo por nuestro pan de cae por santamaría de canteras de amar a María de barra de contigo en tira de de santa María madre por favor diosito cuida nos por protege nos dime esto que estés en un sueño por favor que estés en un sueño que nunca termina por diosito y aquí te estoy con nosotros te amén y amén amén y amén Emily gracias hermosas oraciones recuerden que los que no participan lo hacen allá mental igual dios nos escucha a todos vale gracias lindas oraciones cada uno que le dan a dios por tanta cosa que necesitamos cierto bueno les voy a compartir hoy una cancioncita donde también deben hacer parte del rincón de los valores esas palabras mágicas que a veces se nos olvida por ahí veo rincón de valores pero hay otros que no los han hecho por ahí entonces esta semana vamos a trabajar esas palabras mágicas profe que pena es que yo no he tenido tiempo para hacer eso porque mi mamá está muy ocupada las palabras mágicas te voy a presentar si necesito algo digo por favor me das agua por favor quiero un lápiz por favor así yo pido las cosas con amor por favor las palabras mágicas son para respetar si recibo algo debo dar las gracias muchas gracias por la cena muchas gracias por tu ayuda así yo agradezco todo con amor por favor gracias las palabras mágicas son para respetar cuando veo alguien digo buenos días buenos días papi mami buenos días don jose así yo saludo a todos con amor por favor gracias buenos días buenos días las palabras mágicas son para respetar cuando cometo un error digo perdón perdón no quise tirarlo perdón no quise ofender así yo pido disculpas con amor por favor gracias buenos días perdón las palabras mágicas son para respetar si quiero hacer algo pregunto si puedo puedo ir al baño puedo jugar con ustedes así yo pido permiso con amor por favor gracias buenos días perdón ¿puedo? las palabras mágicas son para respetar cuando alguien habla voy a escuchar así yo escucho con amor por favor gracias buenos días perdón ¿puedo? las palabras mágicas yo ya te presenté ahora sabes que te pueden ayudar puedo gracias por favor buenos días y perdón así yo digo las cosas con amor bueno mis niños entonces estas palabras mágicas también nos hacen parte de nuestro rincón de valores ¿listo? la idea es que ya casito para mitad de mayo más o menos hay que enviar la fotito de los valores con ustedes ahí que hemos trabajado ¿vale? entonces quiere decir que esta semana vamos a trabajar ¿qué Lani? las palabras mágicas exacto muy bien esas palabras esas palabras mágicas que a veces se nos olvidan y que tenemos que estar con ellas todo momento siempre que vaya yo a algún sitio o esté en la casa es muy importante trabajarlas con amor como dice ahí ¿no? el saludar el agradecer el pedir disculpas todo eso lo debe hacer uno con amor ¿listo? eso no se nos quita nada si nosotros lo hacemos diariamente bueno mis niños listo entonces vamos ahora sí inicio con nuestra clasecita del día de hoy vamos a trabajar cuaderno y módulo entonces van alistando el cuadernito Samuel que tiene la mano arriba dime Samuel Rocha profe es que iba a cumplir a compartir la oración bueno entonces Samuelito lo recuerda la otra la otra clase ¿vale Samuel? bueno profe listo me acuerdas por eso tienes que ingresar de primeras y levantar la mano porque el que llega va levantando la mano para participar ¿listo? bueno felicito los que me enviaron la vez pasada la tarea y se olvidaron que habíamos hecho una tarea anterior y no la enviaron quiere decir recordemos que siempre se envía clase anterior y lo que se veía el día de hoy por ejemplo hoy no vamos a subir nada ¿eso qué significa? que la vamos a subir ¿cuándo? el el viernes el viernes eso significa que la vamos a subir el viernes pero con lo que subamos el viernes no se nos puede olvidar lo de hoy porque si no quedamos otra vez perdidos ¿listo? bueno entonces seguimos vamos a colocar la fecha colocando la fecha desempeño reforzar reforzar los términos de la división reforzar los términos de la división reforzar los términos con z profe con z sí señora reforzar 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 los términos de la división bueno bueno recordemos siempre la ortografía r mayúscula términos tilde en la e y división con s y v ¿no? esto María José León gracias reforzar los términos de la división ahí en el chat está el desempeño reforzar los términos de la división listo ¿qué significa reforzar? que vamos a recordarlos que los estuvimos trabajando la clase pasada y vamos a tenerlos presentes porque la actividad del módulo no la pide ¿vale? entonces por ejemplo la página 46 tenemos que utilizar hoy dos cositas el cuaderno y el módulo a la vez en la página 46 nos piden que debemos resolver unas divisiones y a ellos colocarle los términos ¿qué significa? que debo usar el cuaderno para poder realizar ese punto de la actividad 5 de la página 46 ¿listo? ¿ya encontraron la página 46 la actividad 5? ¿sí, profe? listo muy bien entonces en el cuaderno yo escribo activity ahí hay un cuadrito que debemos completarlo ¿cierto? ahí hay un cuadro y cada uno tiene algo que debemos cumplir para poderlo llenar ¿cierto? entonces ahí hay unas divisiones las cuales debo hacerlas en el cuaderno para completar el módulo de la actividad 5 si no las hago en el cuaderno pues ¿cómo puedo completar el módulo? no podría completarlo ¿cierto? entonces empiezo escribiendo activity ¿qué página es, profe? página 46 escribo activity resuelvo y empiezo a hacer cada una de las divisiones que aparecen en la página 46 en la actividad 5 ahí hay un cuadrito donde me indica división Julián ¿qué más dice el cuadrito Julián? Julián a ver división dividendo división cociente resto resto bueno ese resto es el mismo residuo ¿no? para que no se les vaya a olvidar a ustedes es el residuo entonces la primera división que aparece ahí Samuel Bernal ¿cuál es? señora ¿cuál es la primera división que aparece en el módulo que ni siquiera me lo has abierto Samuelito tenemos que ir haciendo en el cuaderno y en el módulo porque si no ¿cómo completamos esa práctica? profe una pregunta hoy que es 27 o 26 27 recuerda siempre levantar la mano y tomarle José ¿qué página? Emili Samara ¿cómo estás? ¿qué página? pues la página ahí los amiguitos se le están copiando en el chat ¿vale? recuerden que cuando ustedes llegan tardecito o no escuchan piden el favor ahí por el chat ¿vale? a ver Samuelito ¿listo? la página 46 la actividad 5 ¿cuál es la primera división? es la división 97 2.3 bueno recordemos que esos puntos ya les había dicho a ustedes que significaba división 97 lo divido entre 3 entonces esa división la debo ir haciendo en el cuaderno para ir completando ese cuadro ¿vale? si no hago esa división en el cuaderno pues no puedo completar el cuadro recordemos Johan Mocky ¿cuál es el dividendo? Johan Mocky el dividendo es 97 muy bien entonces en el módulo yo voy colocando el número 97 donde dice dividendo esto esto hay que copiarlo la división hay que copiarlo en el cuaderno los terminó Samarita su merced no escucho la explicación de mi Samara yo dije escuchen escuchen en chico como ya expliqué tenemos que estar abuelito siérrame mis niños yo les comenté que para resolver la página 46 de la actividad 5 nos toca usar cuaderno y de paso vamos resolviendo en el cuaderno y en el módulo ¿cierto? porque si no ¿cómo resolvemos en el módulo si en el cuaderno no hemos resuelto? entonces ya nos acaba de decir Johan Moki que el 97 es el dividendo Kevin el 3 que viene siendo Kevin Kevin bueno se le olvidó a Kevin a ver Alejandro Rodríguez el 3 que viene siendo el divisor el divisor muy bien entonces ya en el módulo también ya voy colocando que el 97 es el dividendo y el divisor viene siendo el 3 ¿listo? y ahora si empiezo a hacerla para poder sacar el cociente y el recibo Nicole ¿tú tienes módulo Nicole? no pero me imagino que estás entonces trabajando en el cuaderno porque no te veo haciendo nada listo es importante que le digas a la mami que te colaboren conseguirlo para que no te quedes atrasada porque este segundo periodo es importante también el módulo ¿vale? si profe ya me llegan hasta la otra semana bueno listo entonces Ian es consciente ya dice el residuo Ian ¿me ayudas a hacer la división Ian? ¿me ayudas a hacer la división? ¿cómo se inicia? como hay una cifra en el divisor separo una en el dividendo recuerda siempre ¿no Ian? entonces vamos haciéndola en el cuaderno por favor Ian David ¿qué sigo diciendo? David ¿cuál es la primera profe? dime ¿está haciendo la primera profe? sí mira acá en el tablerito estamos haciendo la primera usted la debe estar haciendo el cuaderno bueno el 97 y 23 está lo que 3 ¿3 por 3? 3 por 3 9 profe ¿a qué? ¿a 9? 0 0 y reforzando la división niños entonces 3 es 0 no está Isabel al escano ayúdame listo mi David 3 es 0 después bajamos el 7 y 3 que de 7 que se acerque ninguno pero el más que se acerca es 3 por 2 6 muy bien entonces colocamos el 2 y lo multiplicamos ¿cierto? sí 2 por 3 2 por 3 6 ¿a qué? y debajo el 7 1 a 7 1 listo entonces ya identifiqué las otras dos partecitas que me faltan del cuadro es el cociente es el cociente cociente recuerden que es cociente no consciente y el residuo ¿listo? bueno es importante que se vayan identificando bien cada una de estas partecitas para cuando ahorita la comprobamos recordemos cómo se comprueba la división para mirar a ver si nos quedó bien o mal bueno entonces ya ya completamos el primer regloncito del módulo ¿cierto? entonces seguimos con la siguiente Juan David Juan David la siguiente la siguiente división es 174 dividido entre 2 muy bien ayúdame bueno 2 un 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 número de la tabla del 2 debe llegar a 1 pero no puede porque 2 por 1 2 significa que me paso entonces entonces usa dos rayitas hay 7 significa que se convierte en 17 ahora ahora puede dividir 2 por 6 es igual a 10 quiere decir 12 y 2 por 7 14 significa que y el 2 por 8 es igual a 18 es igual a 16 es igual a 16 pero me paso 2 por 8 ¿cuánto es igual? 2 por 8 es igual a 16 a 17 significa que me falta 1 para llegar a 17 muy bien igual gracias bueno seguimos entonces con Sara Sara bueno otro amiguito que nos ayude entonces a ver Emily Emily Gabriela bueno dime que hago ahora ahí 8 16 a 17 1 12 en 1 no está entonces que hago ahora Emily 12 en 1 no está entonces entonces bajo el 4 separo 1 y bajo el 4 un número en la tabla del 2 que me de que me de que me de 14 es 2 por 7 muy bien sigue 2 por 7 14 14 es 0 muy bien listo entonces recordemos como se llama cada uno de ellos para que ustedes en el módulo vayan completando ese cuadrito listo bueno en este caso la división nos dio como residuo 0 cuando una división da como residuo 0 recordemos que significa que es exacta listo entonces vamos haciendo la división y vamos completando también en el módulo bueno entonces ahora si pasamos a hacer la siguiente hasta ahí vamos bien o alguna inquietud que levanten la mano vamos bien Alejandro que tiene mano arriba dime vamos bien bueno entonces vamos bajando la manito por favor que veo estas manos y me da como inquietud que todos tienen dificultad María José dime profe era para ver si te podía colaborar en la siguiente división bueno entonces vamos a hacer la siguiente división vamos bajando la manito Marianita que levantó la mano bueno listo entonces vas a dictar la siguiente división María José la siguiente la siguiente la siguiente sería 636 dividido por 6 636 lo vamos a dividir entre 6 listo entonces recordemos que vamos realizando nuestro proceso y vamos trabajando también en el cuadro hay amiguitos que me tienen cámara apagada espérame Mariana Isabelita dime el escano profes es que tengo una inquietud es que no sé qué es lo que toca poner en los cuadritos ahí mi niña y antes ya borré bueno tú viste que en el anterior yo tenía acá los términos ¿cierto? sí entonces de acuerdo a la división que tú hiciste en el cuaderno vas a mirar cuál es el divisor y vas colocando en el cuadrito el divisor vas a mirar cuál es el dividendo y vas colocando el dividendo en el cuadernito ahí en el módulo en el cuadrito como ya hicimos la división entonces lo mismo buscas cuál es el cociente y cuál es el residuo y lo vas colocando en el cuadrito ¿vale? bueno profe gracias bueno es de acuerdo a la división que la vayamos haciendo vamos colocando cada uno de los términos entonces Dani Dani Martínez ¿sí profe? ayúdame entonces como van en la van en la van en la entonces ¿cómo tengo una cifra en el divisor separo una dividendo? ¿sí? y digo ¿cuándo? y digo seis en seis ¿cuándo? ¿cuándo habla del seis? que me decía el seis bueno ¿cómo te quedas? está una vez ¿sí? y tres y y una por seis seis a a a a seis cero bueno recuerda que tienes que estarme mirando a mí acá en el tablero porque no sé a dónde están mirando en el tablerito ¿qué es la división del tablero? ya está listo ¿ahora qué hago? dime qué hago ahora bajo la siguiente cifra ¿cuál es? el el tres muy bien sigue el 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 no está ¿en dónde no está el tres? seis en tres ah muy bien exacto la tabla del seis no es ningún tres entonces ¿qué hago? y cero al cociente muy bien porque como no está entonces coloco cero al cociente ¿listo? y bajo la siguiente cifra y se convierte en y se convierte en en treinta y seis muy bien entonces me acabas de decir que cero al cociente porque seis no cabe entre tres y bajo la siguiente cifra se convierte en treinta y seis muy bien sigue y en treinta y seis en treinta y seis está seis veces habla de seis que esté cerca de treinta y seis seis veces muy bien seis a treinta y seis cero muy bien listo entonces dime cuál es el cociente el cociente ciento seis muy bien entonces ese es el que vamos a ir colocando en el cuadrito muy bien Dani listo y el residuo vendría siendo el cero y eso es lo que nosotros vamos a ir colocando en el cuadrito donde está el módulo listo mi Dani bien gracias bueno entonces seguimos ¿hasta hay alguna dificultad con respecto a lo que estamos haciendo en el módulo en el cuaderno? recuerde que estamos trabajando las dos cositas el módulo y el cuaderno ¿no? el cuaderno para ir resolviendo y en el módulo ir completándolo a ver Deiker dime Deiker es para participar para participar en el programa bueno Deiker dime la otra división a ver es mil cuatro tres tres cinco dividido en ocho listo listo a ver entonces 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 ¿Habla de 18? ¿Es cerca igual a 18? ¿Es cerca igual a 14? ¿Sí? Bueno, a ver, María José Sánchez, ayúdame. María José Sánchez. Señora. A ver, vamos a hacer el proceso, como hay una cifra en el divisor, separa una en el dividendo. ¿Ocho en uno está? No. Recuerda que tienes que estar mirando acá, ¿por qué? Entonces, ¿qué hago? Separa. Toma la siguiente cifra, ¿no? En el 4, ya son los dos más. En el 4. Separa la siguiente cifra que es el 4. ¿Y en qué se convierte? En el 14. Bueno, entonces, ¿ahora tabla del 8 que esté cerca o igual a 14? 16. Mi niño, estoy preguntándole acá a María José. María José, porfa. María José, no me apagues el micrófono, porfa, te estoy escuchando. Bueno, se nos fue María José. Seguimos entonces con, con otra amiguita acá. Michelle, Michelle, Michelle Samudio. Michelle. Bueno, vamos en qué tabla del 8 que me dé cerca o igual a 14. ¿Qué número? Bueno, está prendiendo la tabla mi niña del 8, ¿vale? Profe, yo puedo decir. Mi Samuelito, pero no levanta ni la mano. A ver, Mariana, dinos. Mariana. Mariana. Profe, ya. Profe. A ver, Michelle, dime porque estoy que pregunto y nadie contesta. Dime. Bueno, se nos fueron eso, muchachos. A ver, Emily. Profe, ¿qué voy a hacer? A ver, profe. Ya, acá. Emily. Emily, ¿no es el problema, profe? Sí. Emily, ¿no es el problema? Sí, ya llegué. Ah, entonces, entonces. Entonces, un número en la tabla del 8 que me dé 1. No se puede, entonces bajo la siguiente cifra, que es el 4. Un número en la tabla del 8 que me dé 14. Bueno, otra amiga que no ha entendido el proceso de la edición, hay que repasar, ¿listo? A ver, María José, le voy a... Mira, mira, eh... Espérame, espérame, María José, espérame porque Michelle se nos va por ratos. A ver, Michelle, dime. Una... La tabla del 8 que me dé 1, ¿cierto? Sí. No hay. Entonces, bajamos. No hay que bajar, tomamos, porque está allá al piecito. Tomamos el número 4 que está allá al pie y se convierte en qué, Michelle? Se convierte en 14. Sí. Baja. Bueno, o sea, ¿tabla del 8 que me dé 1, igual a 14? ¿Tabla del 8 que me dé 1, igual a 14? Voy a chapar una, profe. Bueno, Michelle, vamos a escuchar bien el proceso de edición para que lo vayas reforzando. No fue, te puedo ayudar, yo sí sé cómo hacerla. A ver, María José. Profe, mira, 8 por 1 es igual a 8, pero como no hay más porque el siguiente sería 10 y 6, entonces no toca 8 por 1. 8 por 1 es igual a 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sería 8 por 1, 8 a 14, 6. Muy bien, listo. ¿Qué sigo haciendo? ¿Tabla del 8 que me dé 6, hay alguno o, María José? No, señora, profe. Entonces, bajamos la siguiente cifra, que es el 7. Listo, muy bien, gracias. Seguimos con otro amiguito. Gracias. Cristian. Profet, entonces, entonces, 67, 67 dividido en 8, entonces, 8 por 1, 8, 8 por, 8 por 3, 24, 8 por, 8 por, 8 por, 8 por, Ocho por seis, cuarenta y ocho. Ocho por... Ocho por siete, cincuenta y seis. Y entonces, ocho por cuatro, treinta y dos. Te devolviste. Te devolví porque me pasé. Ocho por ocho, ¿cuánto es? Ocho por ocho. Sesenta y cuatro. ¿Si nos sirve o no nos sirve? Si nos sirve. Entonces dime. Sesenta y cuatro a... Sesenta y cuatro a sesenta y siete tres. Muy bien, listo. Y bajo la siguiente cifra. Listo, muy bien mi niño, gracias. Seguimos con otro amiguito. A ver, Alejandro Suárez. Pero bueno, la tabla del ocho que nos de treinta y cinco cerca es ocho por cuatro. Sigue, sigue. Entonces ponemos el cuatro y para llegar al veinte y cinco nos faltarían tres. Listo, muy bien. Entonces acabamos de encontrar ya los otros dos términos que me faltaban en el módulo. El cociente y el residuo. ¿Listo? Entonces esa es la idea, que la vayamos colocando en el módulo también. Muy bien. Entonces seguimos con la siguiente división. Shamara. La siguiente división es... Uf. Era la página cuarenta y seis. Listo. 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 Shamara, ¿no estás trabajando con los otros? No, Shamara, estás haciendo otra cosa. A ver, Sara, ayúdanos. Tres mil cuatrocientos dos. ¿Dividido en qué? Dividido entre cuatro. Bueno, ayúdame a ver, Sara. En la tabla del cuatro, un número que al multiplicarlo o a dividirlo me dé igual a tres o cerca. No hay, no hay, profe. El único que se acercaría era el cuatro, pero ese ya es muy alto. Sigue. Y entonces en la tabla buscamos otro número que le pueda servir y como no hay... Tomamos la siguiente cifra. Entonces, en la tabla del cuatro, un número que al multiplicarlo o a dividirlo le dé treinta y cuatro. No hay, así que, entonces, miramos bien y cuatro por ocho es el más acercario. ¿Cuánto le alcanzaría para llegar a treinta y cuatro? Dos. Dos. Muy bien, listo. Michelle, ahí está toda bonita, arreglándose ahí, por eso no escuchas el proceso de la división, porque necesita que se arregle y se arregle y no está pendiente, Michelle. Deja la cámara prendida. Ya me di cuenta que hay amiguitos que sí pueden dejar la cámara prendida, pero no la dejan para estar haciendo otras cosas. Entonces, por favor, dedique a varios amigos que me tienen la cámara apagada. Bueno, seguimos entonces con Juan Camilo Padilla. ¿Qué sigo haciendo aquí, Juan Camilo? Está en el cuatro que me dé dos. Juan Camilo. ¿Hay alguno? Bueno, Juan Camilo, si nos fue otro amiguito. Jorman. Jorman. Profe, ¿ya te puedo ayudar? Bueno, Ale, tú recuerda que es importante la participación en clase, tener la cámara prendida, el estar participando, todo eso también me ayuda para tener un 100, ¿no? Que si los amigos que no mantienen la cámara prendida, no participan, pues no van a tener el 100 como tal. Entonces, sigo acá a los que no me han participado. A ver, Samuel Rocha. Señora Profe. Bueno, ayúdame, ¿qué sigo haciendo acá con la división? Un número multiplicado por cuatro de dos. ¿Y hay alguno? No, porque el cuatro no es mayor, entonces el dos se acercaría, entonces el dos le faltaría dos para llegar a cuatro. Pero como no está, entonces bajamos la siguiente cifra y se convierte en qué, Samuel? En 20. Ahora sí, habla del cuatro que nos dé cerca. O igual a 20. Eh, sería... Hay uno que si llega y es por cinco, es 20. Entonces, ¿cómo que haría cinco por...? Cinco por cuatro sería... Sería... Uno, sería... Veinte a veinte... Cero. Exacto, muy bien. Cuatro de cifra no está, entonces vamos a la siguiente cifra que es el dos. Y como cuatro de cifra no está... Ahí, entonces... Ahí, entonces te coloco el cero al lado del cinco. Exacto, muy bien. Listo, entonces recuerden que tienen que ir colocando cada uno de los términos en el módulo y lo recortando también en el cuaderno, ¿cierto, Jan? Bueno, entonces vamos a pasar a hacer la última que aparece ahí de la actividad. Profe, Mariana está levantando la mano. Pero yo le pregunté ahorita y ella no me contesta. Profe, acuérdate que Mariana tiene ahí al micrófono, entonces creo que ella va a escribir por el chat. El procedimiento. Pero Mariana me dice que es para participar y el micrófono no le sirvió y entonces ya le pregunté, ¿no? Sí, sí, el procedimiento. ¿Cómo va a participar, Mariana? A ver, sí me dice que ni la cámara ni el micrófono, entonces ¿cómo te voy a escuchar? Escribir por el chat, ¿no? Bueno, bueno, pasamos a hacer la siguiente división. Marianita, ahí en el chat, escríeme, ¿dónde vas, Mariana? Vamos a hacer la siguiente división. Coge el sondeo sin plazón. Vamos a hacer la siguiente división, Mariana, porfa, ¿dónde vas? Bueno, ahí en el módulo nos aparece una división de dos cifras, ¿cierto? Y como así, profe, si yo todavía no sé ni siquiera hacer por una, mucho menos por dos. Es más fácil todavía. Entonces la vamos a realizar. A ver, Alejandro Rodríguez, díctala. Es 6.990 dividido en 10. Bueno. Como todavía no vamos a trabajar la división de dos cifras, pero allá hay una y nos toca hacerla, entonces vamos a hacer como el proceso de la división con una cifra, tal cual. Pero se dice lo contrario. Como hay dos cifras en el divisor, miren, como hay dos cifras en el divisor, separo dos en el dividendo. En el anterior era, como hay una cifra en el divisor, separaba una. En este caso hay dos. Como hay dos cifras en el divisor, separo dos en el dividendo. Y digo, en la tabla del 10 que haya un número que esté cerca o igual a 69. A ver, Johan Mojicic levantó la mano. ¿Cuál? Bueno, está hablando del 10 que merece 69. 10 por 6, 60. Muy bien. 10 por 6, 60. ¿A 69? 9. Muy bien. Hasta ahí vamos bien. ¿Se ve tan fácil? 9. Listo. A ver, seguimos con María José. ¿Qué sigo haciendo hoy, María José? Sigo bajando la siguiente cifra, que es el 9, profe. Muy bien. ¿Y se convierte en? En 99. En la tabla del 10, un número que llegue a 99 o se aproxima a 99. 10 por 9, 90. O sea, ¿qué coloco? 10 por 9, profe. El 9, ¿cierto? Sí, señora. ¿9 por 10? 9 por 10, 90. A 99, 9. Muy bien. Listo, María José. Gracias. Seguimos acá con Samuel Bernal. Samuel Bernal. Señor. Ahí se dio. Profesor, actividad. Yo, yo, es 6, yo veo 5, 5, no, 5, 990. Y al, no sé de qué me estás hablando, estamos haciendo la división anterior. Samuel Bernal. Profesor, ahí sería. Bajamos el 0, no está el 9, no me daría 90. Listo, entonces ustedes ya la terminan ahí solitos, ¿vale? Como ya se convirtió 90, entonces en la tabla del 10 que le den 90, ustedes buscan a ver qué numerito le dan la tabla del 10, 90. Ya lo van terminando que ya lo que les queda es fácil, fácil, fácil. ¿Listo? Yo terminé, profe. Mérame, mi Dayker, veo muchas manos arriba, no sé si es que hay muchas preguntas. Yo terminé, profe. Y yo, profe, pues, debe, profe, pues, debe ser para participar. Recuerde que la participación yo los voy preguntando, o sea, no es necesario de, ¿de qué? De que levante el manito. Bueno, entonces ahora para trabajar las divisiones que aparecen en la actividad 6, primero que todo vamos a trabajar cómo se comprueba una división. Como ya hicimos nuestro primer cuadrito de la actividad 5, ¿cierto? Entonces ahí debajito en el cuaderno voy a escribir comprobación de la división. Vamos a ver cómo se comprueba una división para ver si sí nos quedó bien o nos quedó mal. La página 46 de la actividad 6, tenemos varias divisiones. Y para saber si las vamos a hacer bien, vamos a empezar a comprobarlas. ¿Listo? Entonces vamos a escribir en el cuaderno comprobación de la división. Comprobación. De la división. ¿Listo? Ese es el título. Comprobación de la división. Bueno, les voy a compartir acá un mini guidito mientras ustedes se relajan un poquito ahí. Dejan de comer uña, dejan de tomar tinto, que hay por ahí algunos comiendo. Entonces voy a compartirles y se estiran un momentico mientras vamos a ver el video. Para poder más entender el tema. ¿Listo? Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo video de Academia HAB. Un video de mates donde vamos a seguir aprendiendo cosas sobre la división. Bien, estamos en una serie de videos dedicados a aprender a dividir. Estamos todavía en las divisiones de una cifra y en este video vamos a explicar una cosa muy importante que nos va a ayudar a saber si la división que acabamos de hacer está bien hecha o no. Y es la prueba de la división. ¿Cómo se hace la prueba de la división? ¿Cómo se hace una división después de hacerla? ¿Cómo compruebo que está bien hecha? Bien, tengo dos procedimientos. Uno es repetir, repasar, hacer de nuevo la división comprobando que todo está correcto, las multiplicaciones, las restas, etc. Y otro es realizar otra operación distinta, en este caso una multiplicación y una suma, que me tiene que dar un número que si me coincide con el dividendo me dirá que está bien hecha la división. Pero no nos liemos, vamos a hacerlo con un caso práctico. Tenemos la siguiente división, que es, por ejemplo, 17 entre 2. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con una muy sencilla, como es esta, muy fácil, y luego ponemos un ejemplo un poco más complicado. Aquí tenemos que para dividir 17 entre 2, el mecanismo ya lo conocemos, era, cogíamos el primer numerito siempre y decíamos, ¿se puede repartir uno entre dos? No, no se puede, venga, pues cojo también el siguiente. ¿Se puede repartir 17 entre 2? Sí, voy a ver ahora que de la tabla del 2, que número multiplicado por el 2 me da 17 o se acerca lo máximo posible a 17 sin pasarse. Pues tengo 2 por 1, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 8, 16, 2 por 9, 18, veo que el 2 por 9 se pasa y el 2 por 8 se queda muy cerquita. Pues 2 por 8, 16, lo coloco aquí, 17 menos 16, 1. No hay más numeritos que bajar, por lo tanto la división ya está terminada. ¿Cómo puedo comprobar yo que esta división está bien hecha? Bien, pues tengo que tener en cuenta que este numerito de aquí, el 17, ¿cómo se llamaba? Se llamaba dividendo, lo vamos a expresar con una D mayúscula. Este 2 de aquí se llamaba divisor y lo expresamos con una D minúscula. El resultado se llamaba cociente y lo expresamos con una C minúscula. Y el resto, el 1, ya lo he dicho, se llamaba resto y lo expresamos con una R minúscula. Pues bien, la prueba de la división nos dice que si multiplicamos el cociente por el divisor y le sumamos el resto nos va a dar el dividendo. ¿Queréis verlo? Mirad, 8 por 2, 16, más 1, 17. Es decir, nos dice que cociente por divisor más el resto tiene que ser igual al dividendo. ¿Vale? Cociente por divisor me va a dar un numerito, a ese numerito le sumo el resto y me tiene que dar el dividendo. Fácil, ¿no chicos? Bueno, vamos a estirar los bracitos, vamos a estirar los bracitos, vamos a colocarlos de pie, de pie, de pie, stand up, ok, brazos arriba, a los lados, cabeza, cintura, rodillas, suelo, el suelo, el suelo, cabeza, one, 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 two, two, three, 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 four. Four, 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 five, 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 six, 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 seven, 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 eight, 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 nine, nine, ten, ten, ten. Listo mi niño, ya nos estiramos un rato, ya nos relajamos, entonces ahora sí vamos a empezar a hacer la comprobación, ya según lo que acabamos de ver. Recordar que es muy importante saber los términos de la división para hacer la prueba, ¿no? Si no me acuerdo de ellos me toca irlo reforzando y si no me voy a confundir. Bueno, en la actividad seis tengo la primera división, que es la división por uno. Esa división por uno está súper fácil, no la vamos a hacer. Vamos a hacer la división por cuatro. Entonces me la va a dictar Kevin, Kevin, díctame la división por cuatro, por favor, Kevin. Kevin. Se nos fue Kevin. María José Sánchez, díctame la división por cuatro, por favor. Señora, ¿díctame la división por cuatro? ¿De actividad seis, profesor? Sí. Cinco mil novecientos noventa dividido en uno. ¿Y a dónde está el cuatro? No estamos atentos a lo que les estoy preguntando, por favor, tienen que estar más atentos. A ver, Alejandro Suárez. Díctala, por favor. Señora. Díctala. La multiplicación que tiene el cuatro. ¿Cómo así que multiplicación, Alejandro? ¿Cómo así? Digo división. Díctala. Es tres mil cuatrocientos dos dividido en cuatro. Bueno, hay algunos que estamos todavía como perdidos, no se me han ubicado. A ver, Davey. Davey. Cinco mil novecientos noventa dividido en uno, profe. Bueno, seguimos desubicados. Otro amiguito que me ayude. Yo, profe. A ver, Johan Moki. Nueve mil seiscientos cincuenta y cuatro dividido entre cuatro. Nueve mil seiscientos cincuenta y siete dividido en cuatro. Eso era lo que les estaba pidiendo el favor de que meditaran la segunda división de la actividad seis. Que no íbamos a hacer la del uno todavía, sino la del cuatro. ¿Listo? Entonces, tenemos que estar atentos a las indicaciones, que me estén escuchando, y si no, a veces quedamos como perdidos. Bueno, entonces, dice que vamos a comprobarla. Primero vamos a hacerla, a ver si nos queda bien o nos queda mal. Entonces, Julián. Julián, por favor, ¿me ayudas? Sí, señora. A ver, a ver. Entonces, ¿qué no es la tabla de cuatro? ¿Me da nueve? ¿Cuatro por dos? Sí, sí. Entonces, coloco el dos en el cociente. En el nueve y bajo el seis. Dos por cuatro, ocho, uno y uno. Sí, bajo el seis. ¿Por qué? En la tabla de cuatro, ¿qué número en la tabla de cuatro me da seis? No está. Entonces, ¿quién se le acerca 4 por 1? Que me dé 16. 4 por 4. Muy bien. 4 por 4. 4 por 4, 16. A 16. A 16. 0. Listo. Muy bien. Ok. Perfecto. Gracias. Profe, ¿qué puede hacer en el cuaderno si nos queda muy amontonado en el libro? Sí, claro. Lo pueden hacer en el cuaderno. Bueno, profe. Bueno. Seguimos con Isabela Rodríguez, que no ha participado. Isabela, ¿qué hago más con la división, Isabela? Isabela. Bueno, es importante que me participen, chicos, porque hay algunos que no se saben si están o no están. Si me escuchan, no me escuchan. Solamente el que yo pregunte, ¿no? Chicos, no me levanten manos porque yo no voy a participar a los que levantan manos. Porque hay unos que no me participan, pues quiero ver si me están en clase o dónde andan, cómo vamos. Entonces, pierden la levantadita de mano ahí porque estoy preguntándole, así aleatoriamente a cualquiera. ¿Listo? Profe, hay que escribir los términos, o sea... Bueno, entonces Samuel, ayúdame a ver Samuel Rocha. Samuel Bernal, perdón. Vamos a la siguiente cifra, ¿qué es él? 5. Sí, tabla de... Abajo del 5 pongo el 1, que me sobró. 1 por 4, 4 a 5, 1. ¿Listo? Sí. Al lado pongo el 7. Pero, ¿por qué pones el 7? Porque en la tabla del 4 no hay ninguno que me dé 1, ¿cierto? Entonces, vamos a la siguiente cifra, que es el 7 y se convierte en... 17. ¿Listo? Sigue. Y... Y me da 4. Arriba. Entonces digo, profe, en la tabla del 4 que me dé 7 igual a 17 está el 4. 4 por 4. ¿Cuánto es? Samuel. Señora. 16. A 17, 1. Listo, ahora voy a comprobarla si me quedó bien. El video nos decía que tenemos que multiplicar el cociente por el dividendo. ¿Y quién es el... Peor, el divisor, perdón. ¿Y quién es el divisor? El 4. Entonces voy a multiplicarlo por el 4. Y me debe dar el dividendo. Entonces, ahí debajito yo puedo hacer la división. A ver, comprobándola, voy a hacer la multiplicación para ver si la división me quedó bien. Cada uno la va a comprobar. Vamos a ver quién es el primero en comprobarla. ¿Y quién levantó la mano? ¿Quién levantó la mano? Me hacen un favorcito primero que tome ¿Bajan todos los que tienen la mano arriba? Porque los que la levantaron Quiere decir que ya terminaron Sara baja la mano Pero es una pregunta ¿Es que ahí donde es 4 por 4 sería Suma o sería Multiplicación? ¿Qué signo es este, María José? Multiplicación Bueno, entonces se empieza a multiplicar Ok Bueno, entonces por eso les dije Vamos a multiplicar Perfecto Por el divisor y me debe dar El dividendo, ¿listo? Emily, ¿qué signo es aquí? No, pero tú te... ¿Ya hiciste la multiplicación? ¿Tú ya multiplicaste 4 por 4, 4 por 1 ¿Y todo? ¿Ya hiciste todo el proceso? No, profesor Déjate, ya resolviste mi pregunta Bueno, listo Lo primero que debo hacer es la multiplicación Como yo ya hice la división Ahora voy a comprobarla Si me quedó bien o me quedó mal ¿Quién fue el primero? Deiker, levantó la mano ¿Listo? Deiker ¿Quién más? David Yo creo que yo terminé hasta de sumar residuos Bueno, deiker Dinos cuánto nos dio aquí, deiker En la multiplicación nos dio 900 en 9656 Y sumando el residuo Muy bien, recuerde que hay que sumar este residuo Para que nos dé este número, ¿cierto? Muy bien, Deiker 9657 Quiere decir que sí nos dio Profe, tengo una pregunta ¿Hay que sumarlo? Siempre hay que sumarlo Siempre que sea después de cero, ¿no? Porque el cero no se suma Si es uno, si es el dos o el tres Se debe sumar para que me dé El dividendo Si no me ha dado, quiere decir que la división en algún paso me quedó mal Profe, ¿puedes bajar un poquito tu cámara? Ay, profe, muchas gracias Bueno Entonces, ¿cuál va a ser la tarea? La tarea es que ustedes van a tomar Tres divisiones diferentes a la del 1 De las que están en la página 46 Tres Las vamos a hacer en el cuaderno Y las vamos a comprobar Tres de la página 46 Actividad 6 Menos la del 1 Entonces, cada uno va a empezar Escribo, tarea Va escribiendo, tarea Tarea Realizar y comprobar las siguientes divisiones Tarea Realizar y comprobar las siguientes divisiones Realizar y comprobar las siguientes divisiones Entonces, cada uno Tome tres divisiones De las que están en la página 46 Tres nomás Y las va escribiendo de una vez en su cuaderno Tres nomás Ya le preguntan ¿Comprobar las siguientes divisiones? Recuerda que participan Si levantan la mano Luis Alejandro Que tiene la mano arriba Dime Perdón, por favor, dejemos la esqueda Para que nos lo bajen La esqueda Para responder La esqueda Para que nos lo bajen La esqueda Y ya está Listo Bueno, como ya escribí Realizar y comprobar Las siguientes divisiones Usted de su módulo Busca tres divisiones Ah, yo voy a hacer esta Esta y esta Tres divisiones Y de una vez las escriben en el cuaderno Que no sean Del uno Que el divisor No sea uno Entonces sigo escuchando A ver a Juan David Dime Juan David Que tiene la mano arriba Juan David Bueno Otra amiguita Profe No te escucho ¿No me escuchas Juan David? Juan David Bueno, otro amiguito David, ¿no me escuchas tampoco David? Que tiene la mano arriba No, no te escucho ¿Puedes emitir la tarea? David En el chat por ahí Escribió un amiguito la tarea David Estoy preguntando si me escuchan o no Porque veo algunos Que dicen que no me escuchan Yo sí te escucho Listo ¿Dater no me escucha? Mi señora La escucho Y como tiene la mano arriba Igual que María José Igual que Samuel Igual que Johan Entonces como que me da Preocupación de que no me escuchen Bueno, en el chat Hay un amiguito Que le está escribiendo La tarea Realizar Y comprobar Las siguientes divisiones ¿Cuáles divisiones? Profe Tome tres del módulo Va a tomar Tres del módulo De la página 46 Y no más Tres Las que ustedes quieran Menos las que tienen De divisor El uno Hay unas que tienen De divisor Uno Esas no las vamos a hacer ¿Listo? Ustedes mismos escogen Tres diferentes A las que tengan Divisor Uno Ah, profe No son las de los dos Porque son muy fáciles Sí, esas son facilísimas Entonces esas no ¿Listo? Solamente ustedes Escogen tres diferentes A las que tengan Divisor Uno Bueno Veo a María José Con la manito arriba Dime María José Eh, no profe Ahorita papá Si volvías A dictar la tarea Pero ya Bueno Marianita Que tiene la mano arriba Dime Mariana No hay nada Acá en el chat De Mariana Marianita Escríbeme Si Porfa Ahí en el chat Porque no sé Por qué tiene la mano Ahora le no me Escribe nada En el chat Juan David Ahora si me escuchas Juan David Sí señora Sí cualquiera No sé Ella te escribió No sé La actividad 6 Escribió Mariana En el chat Sí Dile que sí Que la actividad 6 Se tomen Tres divisiones Nomás Tres divisiones Bueno Cada uno va a tomar Tres divisiones Las que quieran ¿Listo? Menos Divisor Uno Y va a empezar A realizarla Profe Ya terminé Emily ¿Ya terminó La tarea Las tres divisiones? Pero La vamos a hacer De una vez La tarea La idea es que aparezcan En el cuaderno Escrita ¿No? Para que ustedes sepan Cuál es la tarea Y si no Van a decir Mami me toca hacer Toda esta división Y los papás Van a decir Toda esa tareota La idea es que aparezcan En el cuaderno Escrita Las tres divisiones ¿Listo? Mientras van escribiendo Las tres divisiones Recordemos que el viernes Hay que subir Lo que hicimos hoy Junto con lo que Vayamos a hacer el viernes ¿Hasta hay alguna pregunta O llamo asistencia? Profesor, yo tengo una pregunta A ver, dime Pero Con lo que hagamos El miércoles ¿No se va a subir el viernes? ¿O solamente con lo que hagamos Hoy y el viernes? Buena pregunta, ¿cierto? Bueno Con lo que hagamos el miércoles Sería que Mejor dicho Lo de hoy y el miércoles Sería para subir Y el viernes sería diferente Es decir que el miércoles Lo vamos a subir ¿Listo? Ah, bueno Gracias por su inculco Muy bien Se me había olvidado Que el miércoles Tenemos clase Listo Entonces Lo que hagamos hoy Junto con lo del miércoles Lo subimos el miércoles Quiere decir Que hoy no vamos a subir nada Tenemos de tareita Nuestras tres divisiones La cual la debemos de comprobar Si nos quedó bien O nos quedó mal Bueno Tengo una cosita Para empezar a trabajar Es que voy a colocar Que me vayan alistando Tablerito Para empezar a trabajar El proceso de la edición Y calificales Virtualmente En la clase Entonces ¿Qué significa? Que me deben de conseguir Un tablerito Salud Dani Un tablerito O pegan Ojas blancas En la pared Algo que les quede fácil A ustedes Para Para hacer el proceso De la edición ¿Listo? Profe Dime ¿Ya nos podemos retirar los que acabaron? ¿Ya llamé lista? No, profe No has llamado Bueno Si se quieren retirar Y que yo les ponga Inasistencia Se pueden retirar Entonces Bueno Alvarado Cristian Alvarado Cristian Ok Seguimos con Álvarez Julián Ok Dermude Nicole Listo Bernal Camargo Presente Garzón Emily Zamara Presente Ok Garzón Isabela Presente Guzmán Emily Presente Ok León León María José Liscano Presente León López Ya está ahí Lozada Juan Lozano Lozano Presente Listo Lozano Marín Presente Padilla Me salté Martínez 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 Presente Martínez Pero Es que Se me fue El Penento Ok Padilla Padilla Parra 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 Sánchez Sánchez María José Presente Ok Cerna Presente Profe Ok Suárez Luis Suárez Velas 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 Que es Kevin Presente Profe Listo Profe Si me llamaste Presente Estaba haciendo Las Divis Ay tan Juicioso Listo Suárez Samudio Samudio Presente Profe Ok Rocha Presente Rocha Ok Guzmán Jormán Jormán Presente Profe Ahorita No te había Escuchado Para nada Ok Profe Ok Listo Bueno Mi niño Entonces ¿Alguna Enquietud Hasta ahí? ¿Todo Entendido? ¿O hay Alguna Difficultad? Levanteme La Mano ¿Todo Bueno Ya le Pregunto Acá A unos Amiguitos Que me Están Levantando La Mano Espérame 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 One Moment Bueno Hay Uno Que Samuel Que Tiene La Mano Arriba Dime Samuel Profe Ya Me Puedo Retirar Bueno Los Que Ya Terminaron Pueden Irse Retirando Y Si no Pues Después Más Tardecito Hacen Su Tarea No Hay Ningún Problema ¿Listo? Bueno Profe Chao Profe Adiós